Consideremos la siguiente situación. Una superficie de área A está inmersa en medio de un campo magnético B, que es uniforme tanto en magnitud como en dirección, y supongamos tres casos. Caso A, el campo es perpendicular al plano de la superficie. Caso B, el plano de la superficie forma un ángulo con el campo. Caso C, el plano de la superficie es paralelo al campo. ¿En cuál de estas situaciones hay más líneas de campo magnético atravesando la superficie de área A? ¿En cuál hay menos líneas? De las imágenes vemos que la cantidad total de líneas de campo que atraviesan la superficie depende del ángulo entre B y el plano de la misma. Si B es perpendicular al plano de la superficie, el número que pasan por ella es máximo. Si la superficie no es perpendicular al campo, el número de líneas es menor. Si B es paralelo al plano de la superficie, no hay líneas de campo pasando a través de la misma. Ok, esto lo podemos deducir de las imágenes. Sin embargo, necesitamos definir un concepto que describa las diferencias en la cantidad de líneas que existen en los tres casos anteriores. Como punto de partida, sea A un vector cuya magnitud representa el área de la superficie A y cuya dirección está definida como perpendicular a la misma. Consideremos ahora el producto escalar o producto punto entre los vectores B y A. De la figura observamos que posee los siguientes valores. En el caso A, ambos vectores son paralelos. Por lo tanto, el producto escalar es igual a la magnitud de B por la magnitud de A. En el caso B, el producto punto es igual a la magnitud del componente B perpendicular a la superficie por la magnitud de A. Finalmente, en el caso C, ambos vectores son perpendiculares. Por lo tanto, el producto escalar es 0. De lo anterior, podemos ver que la cantidad de líneas es caso A mayor al caso B mayor al caso C. Por lo tanto, el producto punto entre los vectores B y A describe físicamente las diferencias que existen en las tres situaciones. A este producto escalar se le conoce como flujo magnético. El concepto de flujo magnético fue creado para cuantificar la cantidad de líneas de campo magnético que pasan a través de una superficie determinada. El flujo deberá ser diferente de 0 si hay líneas atravesándola e igual a 0 si ninguna línea la atraviesa. A partir de las unidades del sistema internacional correspondientes al campo magnético y área, el flujo magnético tiene unidades de Tesla por metro al cuadrado, la cual se indica con el nombre de Weber.